el día de hoy como ya vieron el título no tenemos comida pero yo creo que una buena bebida va acompañado de un buen platillo y el día de hoy les tengo tres bebidas para invierno para estos días festivos el frillito la lluvia están perfectas vamos a hacer una bebida fría y dos calientitas así tienes opción si no te gusta mezclar tequila con caliente o alcohol con caliente tienes una bebida que te va a gustar la primera base aquí tengo un eggnog pueden usar la marca que quieran y de hecho si no pueden encontrar eggnog ya preparado puede ser rompope casi es lo mismo o de hecho hasta en internet pueden buscarlo es súper fácil de hacer un eggnog va a base de huevo las yemas de huevo súper fácil pero pues a mí me gusta este está fácil y lo vamos a hacer con cuatro onzas de eggnog super fácil esta bebida especialmente para ahorita estos días festivos súper rica si te gusta el eggnog el rompope bien rica esto recomiendo también es un cherry tipo vino que se usa para hacer bebidas súper barato vale como unos 6 dólares cualquier marca que tengan si es que les gusta preparar bebidas si lo recomiendo aquí voy a usar media onza de cherry y como no nuestro estrella un don julio 19 42 para esta bebida recomiendo usar un tequila añejo amigos obviamente no tiene que ser un don julio pero pues yo me lo voy a tomar y es días festivos porque no claro que me lo merezco pero pueden usar el añejo que ustedes quieran o tengan pero si les aconsejo un añejo lo lleva a otro nivel este coctel aquí vamos a usar una onza y media de tequila y ahora sí súper fácil vemos esta bebida amigos no va a ser con hielo lo que queremos es que esté súper fría fría unas 15 veces así pero obviamente tú te la vas a tomar y si te gusta con hielo pues le pones hielo la vamos a preparar en este vaso y voy a usar un colador para que no se me vayan dos hielos ahora sí amigos para presentarla voy a usar nutmeg quiero esos sabores de la navidad de los días festivos de invierno súper rica vas a ver cómo está tipo la galleta la gingerbread esa y le ponemos canela y súper fácil una naranja con un pelapapas así agarramos la cáscara poquito ya está bien lavada y a mí me gusta prenderle poquito así quemarla que suelte sus sabores y los aceites siento que le da más sabor la ponemos así y aquí está nuestro eggnog con tequila no se imaginan qué tanto sabor tiene esto amigos y se nos cayó la naranja pero pues la pueden presentar aquí al ladito más pues es así clásico amigos los olores huele súper a navidad esa canela esas especies como esa galletita de gingerbread está delicioso a mí me gusta mucho el eggnog para nada se siente fuerte el sabor del tequila si no levanta todos los sabores se siente bien rico la naranja y si les recomiendo que consigan una botella así de jerry es muy rico creo que lleva a otro nivel esta bebida pero si no también está tan completo ese tequila añejo y tiene mucho sabor aparte desde antes de probarlo los olores super super navideño así va perfecto lo enfriamos no ocupa hielo porque si a ti te gusta hielo acuérdate que tú te lo vas a tomar le pones hielo pero así va perfecto el siguiente amigos va a ser un chocolate caliente pero como les dije aquí me voy a lucir con los ingredientes que a mí me gustan y vamos a llevar este chocolate caliente a otro nivel el día de hoy también voy a usar un tequila pero ahora será reposado aquí pueden usar cualquier reposado este también es de mis favoritos tres generaciones aquí tengo mi chocolate caliente y ya vieron ahorita van a ver las mezclas que hice ahora sí le vamos a poner nuestro chocolate caliente aquí en la taza lo voy a llenar casi casi hasta el tope voy a usar un colador porque no quiero que se vayan los ingredientes que use chile, anís, canela este chocolate está tan intenso creo que va perfecto con el tequila huele bien rico y ahora sí aquí le voy a agregar una onza de tequila y media ahora sí perfecto para adornar adornarlo bien rico aquí yo tengo una onza de espeso y sal de mar ustedes pueden agregar un poquito café y sal de mar igual y hacer esta misma mezcla aquí le voy a poner poquita páprica y el chocolate con chiles secos va bien rico quiero ese no enchiloso pero que se sienta ese chilito bien rico y quiero esos sabores navideños vamos a usar y canela y aquí sí revuelvo revuelvo un poquito y ahora nuestro chocolate y agregué la tequila lo revolvemos rico y ahora sí porque no vamos a usar esta si ya la tienes ahí para tu pie de calabaza tu pie de manzana por las fiestas navideñas vamos a usar aquí se lo pueden hacer a su esposo para que se crean niños otra vez estén contentos con el tequila y ahora sí esta salecita que hicimos de paprika de café de canela se la ponemos así rico 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 listo y para saber que tiene chilito por qué no lo le damos así un chilito a poco no está caliente pero que va a patear que va a tener ese sabor a tequila rico está delicioso esta cosa nos sacamos un 10 no tengan miedo la grasa esa de la whipped cream de la crema la salecita el chilito ya está bien intenso el chocolate por eso para nada está enchiloso no tengan miedo usar chiles secos en la comida o en la bebida está súper súper intenso el tequila ahí se siente para nada sabe al alcohol no sabe nada al alcohol así fuerte al licor sino todos los ingredientes se están balanceando así está súper balanceada esta bebida una de mis favoritas está delicioso por última bebida aquí les tengo algo bien clásico un calientito y no se sabe como buen mexicano el calientito y para los que no saben esa base de guayaba de cojote caña ciertas frutas hasta pera pasas o ciruela no sé depende de la región el punto es que es muy fácil de hacer pero yo decidí hoy lo compré ya hecho como eran varias las que tenía que hacer y no quería hacer tanta cantidad también ya lo he hecho la receta súper fácil pero este me costó como tres dólares súper barato nada que ver no le llega pero creo que para un cóctel una bebida está perfecto porque lo usaré lo trataré como un simple syrup un jarabe simple que se usa en la coctelería entonces así lo vamos a usar y está rico entonces empezamos con nuestro colador aquí lo voy a presentar en una taza aquí tenemos nuestra taza la llenamos no la llenamos porque vamos a poner ingredientes y a esta le vamos a poner media onza de tequila licor de jamaica muy rico una onza para llegar a ese color rico navideño y este lo pueden hacer con cualquier tequila de su gusto el que quieran el que tengan ahí en casa pero este también me gusta el de mis favoritos porque se llama santo es mezquila mezcal con tequila es 50% y 50% pero no nos da ese ahumado que me encanta a mi del mezcal pero hoy no quiero ese ahumado tan fuerte en esta bebida entonces va perfecto le voy a poner una onza y media porque es dulce esta bebida aquí le vamos a agregar la jamaiquita así como no tengo ciruela pasa pero si tengo higos deshidratados así bien dulcecitos lo vamos a poner y acabo con una caña porque no le ponemos también guayaba y terminamos con la canela muy importante que se vea bonito esto se me quebró pero puede ser aquí está amigos nuestro calientito con la canelita aquí miren la pueden usar para revolver riquísimo de hecho aunque yo no soy tan amante de las bebidas con alcohol así calientes creo que este es un clásico para buen mexicano es un clásico miren pueden usar la canelita aquí para revolverlo me siento como cuando te quiere dar una gripa acá y le tomas a este y te pones una buena pedo el día siguiente amaneces como nuevo la caña la guayabita como les dije así comprado de tienda muy rico está bien lo hacemos mejor obviamente las frutas se sienten más frescas pero también así está rico porque no y lo demás ustedes púñale lo que quieran espero que hayan disfrutado estas bebidas que las intenten en estos días festivos y si les gusta tengo más bebidas que compartir nos vemos en el siguiente el siguiente ¡Gracias!